En un lleno tan inmenso, tan inmenso como el cielo Voy a podar un jardín para que duerma tu cuerpo En un mar espeso y ancho, más ancho que el universo Voy a construir un barco para que navegue el sueño Un universo negro como el ébano más puro Voy a subir de blanco nuestro amor para el futuro Esta noche cerrada voy a dejar el tiempo Y soñar a tu lado que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruya el pensamiento Volar, volar sin miedo Como palomas libres, tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar despierto En un mundo sin razas, sin colores, sin lamento Sin nadie que se afonga En que tú y yo nos amemos Desde una montaña alta, alta como las estrellas Voy a gritar que te quiero Voy a gritar que te quiero para que el mundo lo sepa Que somos uno del otro y jamás nos dejaremos Y aunque nadie nos entienda Por nuestro amor, viviremos En un universo negro como el ébano más puro Voy a construir de blanco nuestro amor para el futuro Y en la noche cerrada voy a detener el tiempo Y soñar a tu lado que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruya el pensamiento Volar, volar sin miedo Como palomas libres Tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar despierto Un mundo sin razas, sin colores, sin lamento Sin nadie que se ocorra Entre ti y yo nos amemos Nos amemos Soñar despiertos, vivir lo nuestro Voy a detener el tiempo y mantener a mi lado nuestro amor que es sagrado Soñar despiertos, vivir lo nuestro Solo viviré, solo viviré lo nuestro y amarnos hasta quedar sin alienzo Soñar despiertos, vivir lo nuestro Volar tan lejos como palomas libres como el pienso Soñar despiertos, vivir lo nuestro Que yo te quiero para que el mundo que sepa que yo te amo sin ti me desespero Soñar despiertos, vivir lo nuestro Soñar despiertos, vivir lo nuestro Volar tan lejos, volar, volar, volar Soñar despiertos, vivir lo nuestro Soñar despiertos, vivir lo nuestro Soñar despiertos, vivir lo nuestro Vamos a vivir un sueño Soñar despiertos, vivir lo nuestro Muchas gracias Quiero contarle mi hermano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra caballero Y dice así En los años 1600 Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Si fue allí Llegaban esos negreros Áfricanos en cadena Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua ¡Vamos! ¡Vamos! Un matrimonio africano Esclavos de un español Él le daba muy mal trato Y a su negra le pegó Si fue allí Se reveló el negro guapo Como venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye, ney, no le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Esa negra se me respeta Que aún se escucha Se escucha en la deja No le pegue a la negra Dani Jiménez No le pega la regla No le pega la regla No le pega la regla Dani Jiménez No le pega la regla Enrique Carrillo El dueño de las blancas Las rubias y las morenas No le pega la regla No le pega la regla No le pega la regla Si usted no sabe, que es pa' bailar Porque aquí hay swing mulato No le pegue a la negra